vamos a ver en este tutorial cómo añadir referencias mendeley mediante los identificadores esto lo podemos hacer tanto desde la versión web que la que estamos viendo ahora mismo como desde la versión aplicación esta sería la versión aplicación que tiene más opciones para ello tendríamos que hacer clic en añadir nuevo y nos vamos a la opción añadir una entrada manualmente como todos sabéis esta opción siempre es la menos deseable pero en este caso al hacerlo mediante identificadores podemos ir un poco más rápido si es importante que os fijéis que actualmente mendeley referent manager permite solo trabajar con estos tres tipos de identificadores vamos a hacer distintas pruebas para que veáis su funcionamiento que es muy sencillo para ello bueno tengo aquí algunos identificadores que ya directamente pues he utilizado para hacerlo más rápido bueno en este caso voy a voy a coger este y nos vamos a ir a nuestro gestor en este caso voy a hacer un primer ejemplo con un doy en este caso yo copio de manera completa el doy y únicamente tengo que hacer clic en buscar metadatos una vez que encuentra los metadatos nos lo señala como en este caso y lo importante es que nos fijemos que el tipo de referencia sea correcta en este caso artículo de revista una vez que sabemos que es correcto añadimos entrada y ya tenemos guardado este que el texto de esta referencia es en el número de identificación es el número de identificación de la base de datos parmes haríamos lo mismo nos vamos a añadir una entrada manualmente y en este caso voy a copiar tal cual de mi texto y le voy a dar a buscar fijaros que me dice que los metadatos no están disponibles pero aquí lo que tenéis que daros cuenta es que la palabra PEMID no hay que incluirla es decir, únicamente tomaríamos el número y veréis como ahora cuando hacemos buscar metadatos ¿Veis? Me lo encuentra perfectamente y me identifica la revista y todos los campos que yo necesito para después citar y referenciar Para finalizar vamos a hacer un ejemplo con el repositorio Archive como queráis llamarla y bueno, concretamente con una ID vamos a abrir este hipervínculo aunque en este repositorio que sabéis que es muy importante para los físicos tiene o incluye el botón de ver PDF con el icono de Mendeley pero yo lo que voy a hacer es abrir aquí el hipervínculo y yo tomaría directamente de aquí o incluso de la URL puedo tomar este numerito que está aquí fijaros como os he dicho que aquí tenéis el botón directo para llevaros el PDF a Mendeley pero yo lo que voy a hacer es irme a Mendeley bueno, esto voy a añadirlo que es el anterior y voy a darle otra vez a new añadir entrada manualmente y en este caso vamos a copiar y pegar el número de Archive ID en este caso tampoco le vamos a poner el Archive ID le damos a buscar y como veis ya me ha detectado los metadatos de hecho si comparamos que lo tenemos aquí con el artículo es el mismo drag target si lo vemos aquí es el mismo drag target por lo tanto ya podríamos guardarlo en este caso me ha guardado también el Astra le damos a añadir entrada y ya si nos vamos a los recientemente añadidos podemos ver los tres que hemos guardado durante estos instantes así que bueno, pues esto es otra forma de añadir fácilmente pues referencias y documentos en nuestra biblioteca personal de Mendeley muchas gracias por vuestra atención y bueno, ya sabéis que este tutorial pues se ofreció entre los seguidores del canal de YouTube se hizo una votación y este es el que ha salido ganador así que ya lo tenéis ahí y os recuerdo como siempre que dejéis vuestras preguntas a través de los comentarios muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial